Antes de conocer a él A nadie, a nadie Desde donde seguro encontré Que separes de a ti Que separes de a mí ¿Por qué? Escúchate, estoy pensando en ti ¿Estás ahí? Que yo te conozco y sé que no vas a tener Antes de conocer a él ¿Por qué? ¿Por qué? Que yo te quiero, mi entidad Si te necesitas que no vas a tener Și no te necesitas que No te necesitas que no vas a tener No te necesitas que no te necesitas Y lo sé, otra piel Busqué el carajo de encontrar Tu nombre Esperé demasiado y al fin Dios te devoré de mí Ya me alejé de ti Lo sabes, escúchate Doy mensaje, te mando a ti Dime si estás Aquí Que yo te conozco a mí Esto no es como a ti Se depende de mí No llorarás Cosas de mí Que ya no jamás Tendrás Jamás Jamás No llorarás No llorarás Todo el mundo juntos Discuta Acepto No va a traer No llorarás No llorarás Alternativa A mí ¡Lo sé!